¿Qué tal, estimadas amigas, estimados amigos del auditorio? Les damos la bienvenida nuevamente a estas ediciones especiales producidas por la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas destinadas a hacer una reflexión histórica acerca del 55 aniversario de la transformación del Instituto de Ciencias Autónoma de Zacatecas en Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra máxima casa de estudios en el estado. Y bueno, pues para ayudarnos a hacer esta reflexión me da muchísimo gusto saludar en el estudio al maestro Esaúl Arteaga Domínguez. ¿Cómo estás, Esaúl? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas porque nos gustaría conocer tu punto de vista acerca de lo que ha sido el desarrollo del arte y la cultura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, haciendo énfasis en los años casi inmediatos de la configuración de la universidad, que fueron años en los que el compromiso social de la institución era muy alto, tanto con los jóvenes estudiantes que pasaban por sus aulas como con su planta docente, pero también extendía sus brazos hacia la población en general, incluyendo obreros, campesinos, colonos. Y hacia ellos, bueno, pues había brigadas, ¿no?, que llevaban educación, que llevaban servicios, pero también una parte muy importante, que llevaban el arte y llevaban la cultura. Cuéntanos cómo viviste tú esos años, los años finales de los años 60, principios de los años 70. Yo llegué aquí a Zacatecas, de Jerez, de Jerez Zacatecas, en 1973, pero sin duda un año que fue el parteaguas de la historia contemporánea fue en 1968, dado que fue un conflicto social que vino a comover a toda la sociedad mexicana. Eso trajo como consecuencia una concientización, yo digo que de una buena parte de la población, sobre todo entre la juventud que había participado en el 68, que fue reprimida brutalmente el 2 de octubre. Y, bueno, fue el año en que se transforma de instituto a Universidad Autónoma de Zacatecas. Fruto de esa fecha se hace un foro de reforma en 1971. Así es. De tal manera que fue el foro de reforma donde se toman grandes lineamientos del papel que debería tomar la universidad en un contexto social de, digamos, de grandes conmociones. A partir de ello, del foro de reforma de 1971, se toma entre muchas otras decisiones, la decisión política consciente de que habría que vincularse socialmente con la sociedad y de incidir en la misma con la finalidad de transformar tanto la sociedad, pero desde la influencia de la universidad. Es decir, se consigue a la universidad un papel transformado en beneficio de la sociedad. De tal manera que yo recuerdo que en los setentas había, por ejemplo, acciones concretas, sobre todo de estudiantes, sobre todo aquellos que estaban por terminar alguna carrera. Por ejemplo, los médicos daban asistencia en salud en algunos consultorios gratuitos, sobre todo en colonias populares. Es en los setentas también cuando se establecen consultorios dentales dirigidos a la población de escasos recursos. Había una gran preocupación precisamente por ese contexto social que vivía el país. A mí me tocó apreciar, sobre todo entre las comunidades rurales, que había una gran pobreza en cuanto a recursos patrimoniales. De tal manera que a mí me tocó, por ejemplo, ir a sacar gente que había ido a los hospitales y que habían tenido un final trágico, que era la muerte, pero la gente no tenía para sacar a sus muertitos del hospital. Y era como la universidad tenía una gran vinculación, la gente pensaba en su alma mater como una institución protectora. Como había estudiantes prácticamente de todos los municipios, recorrían a la universidad hasta para eso, de tal manera que un poco a la fuerza y el producto de esa situación, nosotros ahí invitamos a las familias a sacar los muertos de los hospitales, para que te des una idea de cómo era la situación en aquel tiempo. Pero por otra parte, había una especie de gran disposición, por ejemplo, de los abogados, por asesorar a los movimientos agrarios, que eran prácticamente los últimos coletazos del latifundismo secateca, es decir, grandes extensiones de tierra en muy pocas manos de terratenientes que tenían esas grandes extensiones de tierra para tener unas cuantas vacas, y que eran grandes extensiones de tierra ilegales, porque la ley no lo permitía. Claro, era anticonstitucional. Sin embargo, era una situación de hecho. Entonces, se da una lucha agraria en la cual los abogados, los estudiantes que casi estaban a punto de terminar, asesorados por algunos abogados ya consolidados, pues se asesoraban. Pero eso, que se concibió como un asesoramiento de tipo técnico o legal, poco a poco se fue transformar en una posición política de la universidad. Y eso sucedió, sucedía en todos los ámbitos. Por ejemplo, no solamente en un movimiento agrario, sino que son los años en que se crean varias colonias de las que están en la periferia del centro histórico. Por ejemplo, la Lázaro Cárdenas, la Camilo Torres, la Tierra y Libertad, que en un principio era impulsada también por, asesorada por ejemplo por estudiantes de ingeniería civil, que apoyaban a los colonos para hacer el trazado de las calles, para diseñar más o menos cómo iba a ser la conformación de estas colonias. Pero eso que en un principio era asesoría, luego se convirtió en una gestoría, de tal manera que eran los propios estudiantes, los que ayudaban a la gestión de los servicios, por ejemplo. O hacían un acompañamiento con los colonos. Así es. Y en ese marco, por ejemplo, yo recuerdo que había un movimiento incipiente musical. Por ejemplo, había coros universitarios. Había un coro universitario que daba ese tipo de servicios bajo esa concepción, de tal manera que iban a cantar a las iglesias como convencidos de que era una obligación difundir el arte y difundir la cultura. Algunas otras ocasiones, por ejemplo, una de las agrupaciones más antiguas que fue la Orquesta de Cámara, ahorita donde está lo que ha construido el edificio del Congreso, ahí era un lote baldío. Y ahí a los estudiantes de aquello, porque se nos ocurrió o nos gustaba para que fuera una casa de estudiantes. Y en alguna ocasión, por ejemplo, la Orquesta de Cámara va a dar un concierto ahí, en ese lugar, de tal manera que, pues, era una visión de que había que vincularse con la sociedad. En ese marco, yo ingresé al grupo Guayrapamosca en el año de 1975. ¿Ya existía Guayrapamosca en ese momento? Sí, había surgido, tuvo altas y bajas, ¿no? Apareció en el 1973. Fue un grupo fundado por, un grupo de música latinoamericana con ritmos sudamericanos como Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Cuba. Curiosamente fundado por una... Francesa. Por una francesa, Annick Morris, que fue la maestra que inició a los primeros Guayrapamoscas. Pero como era un auge del movimiento social, nosotros estamos, por ejemplo, acompañando a las invasiones. éramos como la cara, ¿cómo diría? La cara artística de la universidad. Por ejemplo, como era una época muy conflictiva, los campesinos tomaban la tierra, nosotros los acompañábamos, y mientras se esperaba probablemente el arribo de la policía judicial o los militares, los campesinos se hacían guardias por las noches con fogatas, ¿no? Y nosotros los acompañábamos, mientras ellos se hacían guardias, nosotros los acompañábamos cantando canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, que para... que a pesar, pues, de que son otros contextos en Latinoamérica, pero básicamente la misma, era la misma problemática, ¿no? Claro, y el mismo sentido. Y el mismo sentido, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las canciones más emblemáticas de esa lucha por la tierra fue de un compositor uruguayo, Daniel Miglietic, que aquí nosotros hicimos como una canción emblemática de la lucha por la tierra, que fue la canción de Hades Alambra, vamos a quitar los alambres en las tierras, ¿no? Sí, claro, es muy evidente. Pero lo interesante de esto fue que los campesinos empezaron a cantar canciones de la Revolución Mexicana, por ejemplo, o hacer sus propios corridos de lo que estaba aconteciendo en ese momento. y luego se hacía un intercambio, ¿no? Ellos terminaban cantando canciones de Violeta Párez, de Violeta Jara, de Violeta... De Víctor Jara. De Víctor Jara. Y nosotros cantando corridos, ¿no? Y eso se concretizaba, por ejemplo, en ocasiones en los mítines, ¿no? Pero no solamente los acompañábamos en todo el territorio donde se estaban realizando invasiones, ¿no? Estamos hablando del 75, donde prácticamente había invasiones a lo largo y ancho de todo el territorio estatal. Pero además de eso, por ejemplo, los acompañábamos en las tomas de reforma agraria, ¿verdad? Los acompañábamos en los mítines, en las manifestaciones, de tal manera que había, pues, una gran vinculación, una gran vinculación social. En esos años, pues, no era una cosa extraordinaria, sino que era parte de toda la actitud de los universitarios que encabezados por algunos líderes que habían arribado a Zacatecas, otros que ya la dedicaban aquí, pero que influenciados por el movimiento de la Revolución Cubana, después, posteriormente, con el conflicto en 1973 con la intervención norteamericana en Chile, apoyado por Pinochet, derroco en el gobierno democrático de Salvador Allende, que fue histórico porque fue Chile, a diferencia, por ejemplo, de Cuba, en Cuba se dio la revolución social de una forma violenta, ¿no? Sí, claro. Y en Chile, ¿no? Se decide que en 1973 que iban a rumbo al socialismo pero por la vía de las elecciones. Por la vía democrática. Y había, pues, una gran influencia, ¿no? era una época de dictaduras en Chile, en Uruguay, Argentina, en el cono sur. De tal manera que producto de eso, muchos de los artistas, y entre ellos músicos, tuvieron que emigrar a Europa exiliados, algunos escapando de la violencia, en algunos casos de la muerte, algunos de ellos llegan aquí a Zacatecas. Yo recuerdo, por ejemplo, que venían algunos chilenos que se incorporan a escuelas de una orientación humanista, ¿no? Se incorporan, por ejemplo, a la escuela de economía. Determinan que inciden ellos en la orientación de los planes y programas de estudio, ¿no? Incorporan, este, dentro del, dentro de la currícula materias que tienen que ver con la filosofía marxista, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se convierte en un movimiento social que incide también en la transformación desde dentro de la universidad. Por ejemplo, pues, a muchos de nosotros se nos hará, pues, de común el hecho de que haya comodores estudiantiles o que haya casos de estudiantes y que pensamos que, o que las cuotas son bajas y que siempre han estado ahí, pero eso es por falta de reflexión del pensamiento histórico. La verdad es que toda esa concepción de universidades se construye en los años 70s. Y fueron conquistas que costaron mucho. Que costaron mucho, ¿no? Que desgraciadamente con el arribo de muchos jóvenes que no conocen la historia, a veces tienden hacia la disorsión de esa vocación popular de la universidad porque no falta quien le quiera cobrar a los estudiantes cuotas muy altas o hasta maestrías y doctorados de miles de pesos, ¿no? Así es. Pero que afortunadamente todavía se conservan muchas cosas que son de beneficio para la sociedad. ¿A ti te tocó construir esta parte del proyecto social de la universidad desde la música? Hablábamos hace poco con otros personajes de la vida universitaria de esos años acerca, por ejemplo, del nacimiento de vanguardias artísticas o de la adopción de movimientos artísticos de vanguardia de la literatura, del teatro que surgían arropados por la universidad porque era impensable que otras instituciones más conservadoras las desarrollaran, ¿no? Entonces tenemos teatro muy audaz, tenemos también producción literaria que ya era de vanguardia en ese momento. Hablamos de José de Jesús San Pedro, de Víctor Hugo Rodríguez Béquer, de Alberto Huerta, es decir, la universidad estaba arropando no nada más estos proyectos de compromiso social y que se vinculaban y que tenían que ver también con el rescate histórico de nuestras tradiciones sino también estaba con las miras a lo nuevo, a lo diferente, pero siempre con el propósito de revolucionar las ideas de la sociedad. Sí, entre otras cosas recuerdo por ejemplo con mucha emoción que en las preparatorias se exhibían películas de arte. Era común ver películas de Buñuel y que al finalizar no solamente la gente se conformaba con ver la película sino que al finalizar se debatía sobre el contenido, y ciertamente a mí me tocó como yo era parte integrante del grupo Guayrapa Música desde 1975 yo ingresé como alumno al centro de estudios musicales en 1982 que fue cuando abre sus puertas de la universidad con la idea de formar una licenciatura en música que no se logró en ese momento porque a pesar de que había la disposición no se logró conformar un proyecto que sabemos que el Consejo Universitario lo tiene que aprobar tiene un proyecto dicho proyecto no se hizo y yo siendo alumno tuve que empezar un movimiento por exigir que se hiciera el proyecto debo comentar que el proyecto fundamentalmente lo hicimos los estudiantes a la falta de 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 quien había hecho la promesa de que conforme una escuela de música no lo hicieron y nosotros lo hicimos este y fue este que después por una circunstancia muy particular de que yo como yo era ya trabajador de la universidad de alguna ocasión en 1976 se abrió un convocatorio para dar historia de la música y yo entré como profesor como profesor de esta escuela me tocó ser el último coordinador del CEMUAS que se había nacido en 1982 eso fue en 1986 y me tocó encabezar la redacción del documento que fue aprobado por el consejo universitario en 1987 de tal manera que fue en noviembre de 1987 cuando el consejo universitario aprueba formalmente la creación de la escuela de música pero hay digamos otros elementos que me gustaría tocar por esa cuestión de que la gente piensa que todo lo que existe apareció mágicamente nosotros por ejemplo ingresamos toda la toda la gente que nos dedicamos en alguna manifestación cultural artística entramos más o menos equiparándonos al trabajo de los fronteros o los veladores de tal manera que éramos trabajadores manuales y administrativos sin embargo es el Guayra para los que es una cosa que no he comentado en 1983 fue el primer grupo artístico que ingresa al Espaguas como personal académico y eso abre la puerta para que posteriormente ingresaran otros artistas siguiendo el camino que había abierto el Guayra para buscar eso permitió que después también los profesores de lo que entonces se llamaba SEMUAS ingresaron también forma parte del personal académico pero también eso fue parte de otra lucha que se dio y como coordinador del centro como último coordinador del centro de estudios musical me tocó encabezar la lucha por conseguir la escuela de música que finalmente conseguimos en 1987 hay dos acontecimientos que para mí son fundamentales que le han dado otra cara no otra cara sino otra vida cultural sobre todo a Zacatecas porque es en 1987 cuando se da el primer festival cultural en Zacatecas y es exactamente en 1987 cuando se aprueba la creación de la escuela de música de tal manera que estos dos acontecimientos vienen a modificar la vida cultural en Zacatecas ¿por qué lo digo? a mí me tocó por ejemplo ser el primer director electo en 1988 los primeros pasos que quise dar fueron en el sentido de que se nos reconociera el plan de estudios ya con un proyecto aprobado por el consejo universitario pero la CEP me dijo no pueden porque todos ustedes nadie tiene grado académico y no pueden dar lo que no tienen y sí efectivamente la mayor parte de los músicos no tienen grado académico los grados académicos ya son en el ámbito artístico es un fenómeno relativamente reciente yo diría que unos 25 años para acá se formaban en el oficio cotidiano de la música pero entonces para tratar de resolver ese problema yo estuve visitando la Ciudad de México en ámbitos como el Conservatorio Nacional o la Escuela de Música de la UNAM estuve en la Ciudad de Guadalajara estuve en Jalapa Veracruz y nadie quería venir a Zacatecas ¿por qué? porque no había vida cultural digamos vida cultural en el sentido de la como hoy la concebimos ¿por qué? porque un músico por ejemplo en la Ciudad de México toca en una orquesta de cámara toca también en una orquesta sinfónica y a la vez está dando clases hay una vida de conciertos cosa que lo único que en ese tiempo había aquí en Zacatecas eran modestos esfuerzos de la parte de la orquesta de cámara que no tenían formación musical técnico musical que también se habían hecho en la práctica de tal manera que este fue eso lo que nos motivó para finalmente lograr la incorporación de un gran número de profesores que provenían de otros países o de otros estados pero ya con el perfil que el hacer nos exigía para para que pudieran este para que una institución pudiera dar grados y entonces nos tocó este la también la parte de la incorporación de un de un numeroso personal que si tiene allá los perfiles para para dar los grados académicos ya de tal manera que esto fue en en 1987 o sea flechas importantísimas fue en 1982 cuando crean se crean este los talleres de educación artística dentro de ella es el SAMAS donde se impartía por ejemplo fotografía danza folclórica danza clásica que en ese tiempo era impartida por la maestra Gilda Martínez o sea el 82 fue muy importante porque fue cuando se tiene una gran labor pionera en el arte pero es hasta 1987 cuando se logra la conformación de la escuela de música posteriormente viene otro acontecimiento fundamental que fue la reforma de mil la reforma universitaria de 1998 2000 que viene culminarse para ese tiempo se establece que la vida universitaria giraría en torno a lo académico de tal manera que se conforman siete áreas la primera que se logró impulsar y eso por designación fue el área de ciencias de la salud y la segunda área que se conforma fue precisamente el área de arte y cultura pero esto fue varios años después esto fue hasta el 2010 cuando se conforma el área de arte y cultura y bueno que eso ha venido a a dinamizar la vida cultural de zacatecas por ejemplo yo creo que es importante decir que la vida cultural que existía hace 40 años y nada se compara a lo que existe en la actualidad ¿por qué? porque hoy por ejemplo tenemos una vida cultural sumamente intensa hay prácticamente festivales durante todo el año hay actividad cultural durante todo el año pero en eso va a jugar un papel importantísimo la universidad la escuela de música no se tiene aparentemente no se ve en los festivales digamos de una forma con un rostro muy claro pero está en diferentes agrupaciones está en el guayra comúsque está en los grupos de blues en los grupos de jazz está en los grupos de cámaras está en las orquestas sinfónicas es decir una vida cultural musical que se ha elevado de forma impresionante yo diría que abismal pero no solamente en el ámbito de la música porque ha sido una labor pionera por ejemplo en el arte en las artes visuales que también se impartían que se empezaron a impartir en 1982 en la fotografía por ejemplo en la danza clásica también se hizo una labor pionera con un cuerpo de profesores que algunos venían de Guerrero y otro con la maestra Gilda Martínez y después se incorporaron unos profesores cubanos y en el ámbito artístico cultural no se podría concebir lo que hoy tenemos no se puede comparar a la vida cultural que existía en esos años de tal manera que se ha hecho una gran contribución hoy para mí es para él y para otros muchos más por ejemplo vemos que hasta la vida ritual se ha enriquecido cuando hablo de vida ritual hablo de bodas bautizos hasta actos funerarios donde tocan música clásica música barroca de tal manera que se ha venido a enriquecer muchísimo en el ámbito musical pero eso es un ejemplo eso es lo que yo más conozco pero así se ha incidido por ejemplo la vida artística que se aporta desde el teatral también es importantísima de tal manera que yo digo que lo que se construyó en ese tiempo se ha convertido en un eje en un pilar de la vida cultural de los zacatecanos así es muy necesario el trabajo de la universidad autónoma de zacatecas a lo largo de estas décadas de esfuerzo que como dices tú nada fue regalado todo fue conquistado todo se fue construyendo paulatinamente midiendo el pulso también de las necesidades de una sociedad que exigía de la universidad también respuestas a sus problemas y la universidad siempre estuvo en esa disposición de escuchar y de intercambiar puntos de vista y bueno pues actualmente como dices tú tenemos ya integradas estructuras que permiten que haya festivales que no haya un día del año en que no haya una actividad a la cual asistir y el florecimiento también de espacios para los jóvenes para sus expresiones que también antes era como impensable que los jóvenes pudieran tener espacios propios más bien tenían que ir a tomarlos por asalto no tenían que ir a conquistarlos ir a luchar por ellos entonces es muy valioso el trabajo que se ha hecho desde las aulas de la universidad hacia la calle para beneficio de la sociedad y yo te agradezco mucho que hayas venido a platicarnos aquí al estudio de comunicación social de la UAS esta historia que es nuestra propia historia gracias gracias a ustedes gracias a comunicación social muy bien pues gracias a Saúl Arteaga Domínguez y nosotros continuaremos presentándoles más y más cápsulas y conversaciones con los protagonistas de esta historia universitaria deseamos en algún momento el conocer nuestro pasado nos permite también reflexionar sobre la construcción de la universidad que deseamos tener en un futuro muchísimas gracias hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo